Nuestra salud, como siempre lo hacemos, es cuando hablamos de Santa Natura. Y, señora hermosa, yo quisiera hacerle una pregunta muy importante. ¿Ha notado que al realizar actividades cotidianas le pesan más que antes? ¿Sabía que puede deberse al déficit de colágeno? Hoy estoy con Kay Flury, nutricionista de Santa Natura, quien nos explicará más sobre el tema. Buenas tardes, querida Kay. Buenas tardes, Lady. Bueno, primero, feliz cumpleaños. Y aparte de toda la familia Santa Natura. Gracias, Kay. Y sí, el colágeno, esta proteína tan importante que nos da estructura en el cuerpo, forma nuestra piel, nuestros huesos, articulaciones, músculo, forma absolutamente todo en nuestro cuerpo. Pero con el paso de los años la vamos perdiendo. Entonces todo empieza a sufrir, aparecen las arruguitas, se deshidrata la piel, las articulaciones duelen, caminamos más lento, absolutamente todo. Y es por eso tan importante que tenemos que suplementarlos más ahora, con que viene el verano, la gente está haciendo más ejercicio porque quiere entrar en el bikini, entonces el cuerpo se está desgastando más. Y acá tenemos dos formas en las cuales el colágeno nos va a ayudar. Así es. Vamos a ir con el primer punto, señor director. Protege tus articulaciones para mantener tu ritmo de actividad física óptimo y constante. Exactamente. Nos va a proteger los cartílagos, ligamentos, tendones, todo el aparato articular para que nosotros podamos realizar esta actividad tan intensa cuando hacemos ejercicio. Segundo punto, señor director, complementa tu alimentación para mantener unos músculos fuertes y resistentes. Exacto. A la hora que hacemos ejercicio, a la hora que hacemos deporte, los músculos se están gastando. Entonces tenemos que darle al cuerpo lo que necesita para regenerarse, para repararse. Y acá el colágeno junto con una leche, por ejemplo, con una avena, es el combo perfecto. Es pura proteína que va a ir directo al músculo a regenerarlo. Ya lo sabe, señora, el colágeno es pieza importante en nuestro cuerpo para vernos radiantes, lucir un cabello largo y sano y sobre todo sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor. Como siempre, nuestros amigos de Santa Natura hoy nos traen la solución. Cuéntame qué tienen que hacer hoy las personas, querida Kei, que nos están mirando para que se lleven ya a casa colágeno hidrolisado de Santa Natura. Tienen que llamar ahorita mismo a los números que aparecen en pantalla y pedir el tratamiento de huesos y articulaciones fuertes, que por supuesto incluye un Cartimix. Y por la compra del paquete completo, nosotros le vamos a regalar un mes más de colágeno completamente gratis. Y además, para las primeras cincuenta llamadas, tenemos nuestra harina de maca, las tres macas llenas de vitaminas, minerales, antioxidantes que nos van a ayudar a llevar una calidad de vida extraordinaria. ¡Qué maravilla todo lo que nos dices, querida Kei y usted, señora hermosa en casa! Ya lo sabe, si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones y retrasar el paso del tiempo, esta es la oportunidad que esperaba. Díganle adiós a la degeneración y denle la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con colágeno plus de Santa Natura. Y marque ahora los números que aparecen en pantalla y obtenga su tratamiento de colágeno hidrolisado de Santa Natura. Muchas gracias, querida Kei.